¿Cómo han sido estos casos de éxitos de Orión Consultor? Como Windows Intune, soluciones de seguridad y de control de las estaciones, teléfonos, dispositivos Y hace una solución totalmente integral que quisiera que cuando la veas en el evento Podrías documentar y hablar de primera mano con su gerente de tecnología y su gerente general Para que te den ya más la vista desde el lado del cliente Más que decírtelo yo como su proveedor de solución En la plataforma de comunicación y a través de Skype for Business ¿Puedes tú colocar una presentación y tener una reunión sin tener todo el mundo en Caracas? Lo puedes tener en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, en San Juan de los Morros En cualquier parte, incluyendo más allá de nuestras fronteras Todo para buscar los objetivos de la empresa y explicar cuando así haga falta Algún plan de negocio que tiene que ejecutar la empresa Sí, Antonio, no solamente eso desde cualquier ciudad que se pueda conectar la persona Sino desde cualquier dispositivo, ¿verdad? Y colaborando sobre una data que está puesta sobre la nube Que pueden interactuar todos de forma directa sobre el almacenamiento en la nube Y modificar y mostrar y editar sin tener que manejar múltiples opciones de documentos Mandarlas por correo Por supuesto, ¿qué te ayuda esto? Estás en un cliente, saliendo a un cliente y tienes una revisión de venta Te conectas en tu teléfono y vas a tener la misma experiencia que tiene la persona que está en su escritorio Llegar a ese punto de automatización y de movilidad Creo que es lo que todos queremos y soñamos desde hace muchos años Eso lo estamos logrando ya en estos momentos y desde hace mucho tiempo ¿Qué debo hacer para estar en el hotel Lido Hotel de Valencia? Y estar en esta charla y escuchar al economista José Guerra ¿Qué pasos? ¿Hay que pagar un costo? ¿Digo pagar una integrada? No, básicamente es confirmar por nuestro correo electrónico Mercadeo arroba orión consultores punto com Te lo repito, mercadeo arroba orión consultores punto com Y simplemente manifiesta su intención de ir Le van a solicitar los datos de la empresa Donde viene, su cargo, su teléfono Y después se le enviará un código para poder asistir al evento del día miércoles 17 de junio En la ciudad de Valencia Ya tenemos muy pocos cupos Está casi completamente lleno el evento Pero con todo gusto, si nos mandan Ponemos algunas sillitas más para tu audiencia Antonio, muchas gracias por estar con nosotros Te hermosísima mañana Gracias Noel y Alicia Y a todo ese millón consultores Gracias Antonio por tu invitación Gracias por ver el video